Ahí está doña Julia, miren. ¿Y pues qué le dijeron, doña Julia? Que le van a hacer un examen de sangre y de corazón. ¿Para ella operarla? Aquí la van a operar, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hay que hacer el examen de corazón, hay que evaluar, ¿no? Entonces, bueno, aquí se va a estar haciendo operada ella, porque estábamos preguntando y nos tiene cuenta. Entonces, si usted sigue así, puede que le caiga cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tiene? También es un tumor que tiene la matriz. Hable más fuerte. Es un tumor que tiene la matriz. Tumor. Ajá. Y al que es ser, es fecha raíz. Ajá. Y a veces uno deja las enfermedades y dice, ay, me agarró un cólico, dice uno, me agarró un cólico, dice uno, como una pastilla se me quita, o como una coca cola, como esa, la hay de yo, ¿no? Y... Y... O sea, dice uno, uno, se también lo tengo, un negocrofeno se quita, pero no. No es como... Yo le diga a las personas que donaron el dinero para desmueve el examen y ahora les explico al doctor, ¿no? Como... Como está. Alá, por eso le dolía a ella, ¿no? Sí, le duele. Y pasó con fiebre, ¿no? Pasó con fiebre, ¿cierto? Bueno, pues, amigos, estamos acá, pues, en un video, estaremos dando el dinero que tenemos y lo que hace falta, porque en esto se gastó, en los exámenes y en comida, ella ya comió, bueno. Entonces, pues, se está haciendo esto. Llevamos desde temprano, estamos esperando aquí, son como... Vamos a ver qué hora es. Miren, son las 3... Son las 3.29 de la tarde. Porque me iban a hacer un estudio al examen que era lo que tenía. Y yo les adiós a las 3.00 de la tarde, Casi como las 7.00 de la mañana, pero fue 8.00. Sí. Y pues, aquí está doña Julia. Ahí está doña Julia. Haz lo que quiera decir, doña Julia. Ay, yo estoy muy agradecida con la historia, ¿verdad? Por lo que están haciendo conmigo. Ojalá bien primero. A lo que me sienta bien, porque tengo a mis 3 nietos a mi carro, y yo quiero tener que trabajar. A mi nieta, a mi nieta, a mi nieta, Sí. Se sube a su nieta, para la suerte trabajada. Vamos a preguntar cuánto sale, porque, pues, vamos a hacer los exámenes del corazón todavía hacen falta. Y sanguíces para ver si llega a la clínica. Bueno, entonces, ahí está doña. ¿Cuánto sale? ¿Cuándo? Ah, pues sí, doña Julia. Doña Julia está acá. Pues, desde, desde ya, hacemos un llamado a las personas si alguien quisiera seguir apoyando para la operación. Pues, voy a decir la cantidad que tenemos en el próximo video. Pues, acá no, no puedo decir con, con seguridad, ¿verdad? Pero sí. Dios, si Dios, si Dios, toca el corazón, no, porque el proyecto ya va. Ajá, es cierto. Y son tumores, tienen su alma. Si está peligroso, porque cuando dice, lo va a dar al, el ser, el chapatista, ahí ya no se puede cortar. Ahí ya no, ya no se puede cortar. Sí. A la mañana. ¿Cuánto tiempo tiene estar así? Usted. Ya tengo varios, varios días. ¿Varios días? Sí, meses. ¿Años no tienen? O año y medio también. Ah. Él dice del tiempo que felicitó su... Ah, a los 48 años. Desde ese tiempo de trama es cuando todavía el comienzo. Ah. Ah. Entonces, pues, como les decía, si alguien quisiera seguir apoyando para la operación, vamos a preguntar cuánto sale por todo, porque acá se tendría que quedar unos dos o unos dos días de reposo. Entonces... ya mañana examen del corazón y de... Sí. Cómo está su sangre. La universidad de... con el exámen. Ajá, entonces... ¿Cómo está aquí al examen? Estamos en el lugar más cercano por aquí. ¿Ah, sí? Sí, ya la venimos a ver. Ah, ya la vení. Ajá, estamos en el lugar más cercano que tenemos. Pues... Porque si vamos a un hospital nosotros... Por un lugar lejano, pues, decir, es que lo que pasa que lo que tiene un lugar lejos, eso nos pasó con mi mamá, ¿verdad? Nos fuimos lejísimos, la cosa está de que se quedan solo a los niños. Entonces, nosotros buscamos un lugar más cerca. Porque si vamos a un hospital no va a ir médicos. Ajá, y en ahí... Lo barato sale caro. Ajá. Entonces, yo estaba platicando con una señora hace unas semanas que me decía que a ella la operaron en el hospital. La operaron de la úlcera. No, del... ¿Cómo se llama eso? Del versículo biliar. Que le duele y ya tiene bastante tiempo de que la operaron y todavía le duele. Ajá. Gracias. Todavía... Todavía le duele. No hay pena. Pues sí, entonces, había quedado mal y... Es peligroso. Como dicen a unos, pesca... puede pescar infección. Entonces, doña Julia... Doña Julia, prácticamente, usted vive en un lugar donde hay un potrero que, pues, ella cuida una casa. Sí. Donde hay ganado. Sí. Ajá. Entonces, ella cuida la casa y hay personas que cuidan el ganado. Sí. Exacto. Entonces, pues... Tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Como decía una persona, así vamos a ver, aquí creo que tengo una herida. Así un rasponcito o una herida así como esa puede pasar en un potrero así como donde ella vive, se infecta y le puede caer cangrena. Y estaba un señor que se quedó con sus seis niños Ajá. Y le decía ¿Por qué usted le quedaron sus bebés? Porque mi esposa mejor se compuso y la llevó a la herida y pasaba un potrero y que se le dio al regresar en Cayoteta y falleció y eso hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, sí. Con una inyección no lo va a dar. Dice, entonces le pusieron una inyección y al regreso... Y también cuando ella se estaba contaminando pues el día... Con la heridita la herida de la inyección Ajá. Imagínese con la herida que va a tener doña Julia Ajá. Pues quiere mucho cuidado. Sí. Mucho cuidado. Generalmente Dios pero Dios es tan poderoso pero Dios es tan poderoso de la que está o no. Dios lo ha guardado cuantos años de tener ese dolor pero ahorita le dice que anoche con dolor. y fiebre dice Sí. Pero como digo Dios bendía a las personas que aportaron para ella que Dios los guarde y los bendía y pues guarden sus trabajos también que Dios les dé fuerza Exacto. es doña Julia y pues Manuelito está esperando ahí solo es uno Cada rato lo abraza y dice no se vaya a morir mamas ¿no tiene miedo? Sí, ¿no tiene miedo? Sí, gracias. Yo le pido a Dios que Dios ponga tus manos sobre mi cuerpo y sobre las personas que le van a estar apoyando y que Dios no sea médico que no va a operar porque los médicos también Dios les dé esa bendiga y que Dios bendiga a los médicos de este lugar para Sí, así es Entonces amigos para las personas que quisieran o quieran apoyar pues no se pierdan los videos porque ahí estamos apoyando en eso Entonces a las personas que nos apoyan viendo los videos y compartiendo para llegar a más personas que conozcan en este caso pues le agradecemos bastante y de todo corazón le decimos gracias Entonces pues mire ahí hay un tigre que se la quiere comer doña Doña Julia Ella decía que era un kiste ¿Qué se pasa? ¿Usted decía que era kiste? Sí Me duele hijo ¿Qué se pasa? ¿Qué se me dijeron? Ah, sí le dijeron Ajá ¿Qué se no? Es tu no Es que cuénteme lo que le hicieron doña ultrasonido Me hicieron el examen que le desempeñé ayer pero eso es lo que me dijeron que no era lo que tenía Hola Y la pusieron a tomar Eso está eso está para eso quería hacer otro examen porque en aquel le dijeron que eran kistes dos kistes en los ovarios No En el otro En el otro examen decía que tenía dos kistes Entonces ahorita dijeron que es un tumor Entonces por eso era el examen no hay que hacer no hay que hacer las cosas como dijo lo pasado es pasado ahorita vamos a hacer otro pues para más seguridad ¿Qué tal que si se hubiera confiado a uno y a operarle eso y después digan no era eso otra cirugía imagínense por eso Entonces amigos todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de todo corazón y Dios bendiga a las personas Y ahorita vamos esperando por lo que el doctor nos dice por cuánto va a salir Buenas tardes caballos Mucho gusto Nos vemos con el médico del turno Fíjese le quiero comentar algo ¿Ya está comentando usted? Sí Ok Fíjese que con ella hay que operarla ella tiene que se llama fibromatosis uterina son como pequeñas masitas o pequeños tumorcitos no es cáncer o sea son dos cosas completamente diferentes que tiene en su matriz en su útero tratamiento para eso es quirúrgico hay que operarla entonces tiene un costo de 7000 7000 que sale aproximadamente la cirugía aparte de eso hay que hacer estudios de laboratorio ver que si no tenemos problemas en los riñones si no tiene anemia si no tiene algún problema de sangre y sobre todo una rayosa equida sobre su tórax ver si su corazoncito sus tumores se ve bien y por último un electrocardiograma es un examen del corazón para ver si usted no tiene ningún problema del corazón para poder operarla porque entonces uno dice el pacientito tiene tal problema cardíaco ¿verdad? entonces es más riesgoso traslazar la operación anterior mire mamita no la puedo operar o mire no tenemos ningún riesgo de cardíaco entonces la puedo operar toda cirugía tiene un riesgo hasta quitar una uña todo porque voy a entrar en su cuerpo ¿verdad? pero por eso se hacen estos estudios para yo reducir esos riesgos y que tenga la menor cantidad de riesgos posibles o complicaciones pues cuando se puede operar cuando si usted me dice me quiero operar ahorita pues yo le ingreso ahorita si usted me dice me quiero operar mañana le ingreso ahorita pero mañana serían siete mil que sales aproximadamente ahí va incluido son dos días de hospitalización para ella se ingresa ahorita suponga se opera hoy tal vez el miércoles jueves el jueves le estaría abriendo su salida o sea dos días después del día que se opera le estoy dando su salida se estaría pagando también lo que es el hospedaje acá sí si te miren va a lo de su hospitalización antibióticos medicamentos para el dolor pues su estancia acá el día ahí solo hay uno va incluido los estudios que tengo que hacer por aparte rayos X el electrocardiograma los laboratorios eso no va ahí no se cancela ahorita no se cancela cuando a la paciente se le da